Los abogados del doctor Pedicone piden que se haga pública la declaración que realizó el doctor Leiva. Estamos al tanto por los medios de prensa, la verdad que estábamos esperando que nos inviten, porque con el nuevo Código Procesal Penal que nosotros insistimos que es el que se debe aplicar, porque hay una propia acordada de la Corte firmada por el mismo Leiva de fecha 31 de agosto, que así lo impone, que interpreta, digamos, pone en práctica lo que dice la ley, las últimas modificaciones, que todas las denuncias posteriores al 1 de septiembre deben tramitarse por el nuevo Código, y bueno, este es el caso típico. ¿Corespondería en el caso de la utilización del viejo sistema que ustedes estén al tanto de todos estos pasos y que puedan participar? No, es que el viejo sistema es inaplicable. Aplicarlo al viejo sistema no es nada más que una chicana para mantener oculto lo que debe estar a la luz. Nosotros venimos sosteniendo, no solamente por el nuevo sistema que reiteramos, es el único que debe aplicarse, pero no solamente por eso, sino porque está claro, lo ha dicho desde el Colegio Abogado, todas las instituciones intermedias que han intervenido, y los profesionales serios que han opinado sobre la cuestión, este es un tema de una gravedad institucional inusitada, que debe resolverse de cara a la comunidad, y con el control correspondiente de los medios de comunicación, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible el contenido de las discusiones que se produzcan durante este proceso, y que la resolución del proceso, como lo indica la normativa aplicable, sea lo más rápido posible.